Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre cuidados básicos sobre todo lo que son pleurotales y aquí tengo un estelis, pero son todos unos pleurotales. Vamos a hablar sobre temperatura, luz, humedad, cada cuánto riego, en dónde es la humedad relativa, cuál es el tipo de materia, cuál es el tipo de sustrato, con qué tipo de sustrato se debe sembrar. Y algunos tips importantes para que ustedes manejen muy bien esta belleza de género que es las pleurotales, que está dentro de un grupo más grande que se llama las pleurotalidineas, que aquí sí entra este estelis. Muy bien, entonces vamos al grano como los dermatólogos, pero aquí en este link vas a poder ver los cuidados básicos de muchos de los géneros que ya los colgamos dentro de los videos de ustedes para que los vean y aprendan bastante de ellos. Empecemos con temperatura. Estas plantas, primero que todo, son suramericanas y hay algunas centroamericanas, pero están siempre, son la gran mayoría, hay excepciones a la regla, pero la gran mayoría son de clima frío, que les gusta temperaturas entre los 15 y 25 grados centígrados, es muy importante, primera que todo. No le gusta más caliente, pero si llegara a tener más calor, porque ustedes las tienen en algún lugar de vida, en sus casas y hay más calor, lo que tienen que acompañar en la mayor cantidad de calor es en mayor humedad. No echarle más agua a la mata, sino más humedad al suelo, al entorno, para que esté más fresca. ¿Listo? Yo en algunos videos dije algo como, muy parecido para que me entiendan, es que si yo vivo aquí a 2.000 metros del nivel del mar y me voy para la costa al mar, pues voy a sentir mucho más calor. Entonces tengo que tomar una cervecita, tengo que meterme más veces al mar, entonces es lo mismo que les estoy diciendo. Si llegara a pasar de 25 grados, tenemos que subir la humedad atmosférica del entorno, que eso lo mide un hidrómetro, que es el que nos dice qué cantidad de humedad hay en el ambiente. Muy bien, entonces temperatura entre 15 y 25, luz. Estas plantas son de sotobosque, están en los bosques y necesitan una bastante sombra, sombra entre el 60 y el 70 por ciento. ¿Por qué? Porque las hojas deben ser verdes, deben ser verdes, ya que como son unas plantas de clima muy frío y que no tienen pseudobulbos, no tienen esos bulbos hinchados como es normal en las orquídeas. Entonces, mire que no tienen pseudobulbos, entonces eso hace de que no hayan órganos de reserva de agua. Por esa razón, son plantas que yo no puedo dejar nunca que se quede seca, nunca. ¿Por qué? Porque si se me seca demasiado, no tiene órganos de reserva y ahí sí, como dicen, ahí sí se muere es de sed, ¿correcto? Entonces, porque los pseudobulbos sirven para reserva de agua. Muy bien, entonces la luz que necesitamos es entre el 60 y el 70, o sea, que no pase ni del 60 o del 70, que pase solamente el 40 o el 30 por ciento. Esa es la luz. Humedad relativa, ya sabemos, no tiene pseudobulbos. Es decir, no tiene pseudobulbos como cualquiera, ya les voy a mostrar una planta, esta planta, esta sí tiene pseudobulbos y los ven aquí. Estos pseudobulbos son órganos de reserva de agua. Entonces, estos son plantas que pueden tener un poquito más de sequía. Listo. Los pleurotalis no tienen pseudobulbo. Miren esta planta aquí. No tienen pseudobulbo. Listo. Entonces, al no tener pseudobulbo, pues yo tengo que garantizar humedad permanente. Si yo tengo humedad relativa en el entorno, pues eso le estoy garantizando a la planta que esté tranquila, que esté fresca. Listo. Eso es lo más importante. Muy bien. Entonces, temperatura de 15 a 25, luz del 60 al 70, humedad del 70 al 90. Ojo, o 95. Le fascinaría, ¿no? Sin ningún problema. ¿Qué le pasa a estos pleurotalis cuando le falta humedad relativa? Se le caen las flores o se cierran. Estas florecitas se cierran todas. Todas se cierran. Cuando hay humedad relativa, baja. Eso es uno de los tips. Que tú ves las flores totalmente abierticas y cuando no hay humedad relativa, buena, se cierran todas. Por eso es tan difícil cuando uno lleva una planta a una exposición de que se dan las flores abiertas. Porque cuando tú las sacas de tu entorno, pues evidentemente se estresan. Entonces, si yo las llevo a una feria de un poquito más caliente, pues me toca hacer un entorno más húmedo para hacer el efecto que les acabo de ir de cuando me vas de para Cartagena para la costa Tlán. Muy bien. Ahora hablemos de riego. Estas plantas se encuentran en los árboles como epífitas, algunas terrestres y algunas en piedra. Pero la gran mayoría, la gran mayoría, el 80 o el 90% son epífitas, están en los árboles. Entonces, ¿por qué? Porque están asociadas a los musgos. Siempre estas plantas están en los árboles y alrededor o están rodeadas de musgos por la gran humedad relativa. Bosques de niebla, de neblina, bosques con humedad, bosques con musgos. Entonces, como están asociadas a los musgos, los musgos les ayudan a proveer humedad para que éstas puedan tomar agua permanentemente. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, yo para tener eso, les voy a mostrar el tipo de sustrato. Sustrato muy pequeñito. Miren. Como si fuera una planta terrestre. Sustrato muy pequeñito. Yo ya vengo, me voy a salir de cámara para mostrarles un poquito el sustrato. Este sustrato, este es el sustrato ideal. Si lo ven, muy pequeñito. Que lo tengo mezclado con piedrita caliza. ¿Listo? Muy bien. Estos no necesitan aquí sustrato. Botemos el sustrato allí. Muy bien. Materas. Compactas, pequeñas. No sembrar nunca. Ojo con esto. Nunca sembrar en materas gigantes. Miren esta mata, esta floración que tiene. Miren qué espectáculo. Miren esta floración. Y miren la matera que tiene. Muy cortica. Muy chiquita. No necesito que sea tan grande. Y miren que esta planta puede, no, más feliz no puede estar. Más feliz es imposible que esté. De lo bien florecida que está, lo compacta que está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, materas compactas, no muy grandes. Miren esta plantica. Miren esta plantica. Y miren. Es una materita compactica, chiquita. ¿Por qué? Porque la planta no se extiende mucho. ¿Listo? Pleurotales flexuosa. Hermoso. Muy bien. O las hay también unas chiquiticas, otros Pleurotales. Miren que este es un Pleurotales. Miren qué belleza es Pleurotales. Se llama Pleurotales cipripedioides. Cipripedioides. Aquí está. Aquí les voy a mostrar el tamaño. El nombre. Y miren la flor. Listo. Muy bien. Entonces, se pueden sembrar en lajitas con musgo. Miren que tiene musguito. Miren el musgo. O en materitas. ¿Listo? Entonces, esas son como las condiciones de manejo que tenemos que dar. Ahora, con este tipo de sustrato, es una planta que debe recibir de dos a tres veces a la semana riego. Cuando se riegue, se riega abundantemente, porque necesita muy buen agua. ¿Listo? De dos a tres veces, ya que tiene un sustrato pequeño. Otro tipo importante. Imagine que esta planta florece seguido en la misma parte. Les voy a mostrar esta matica. Esta es más rara que le echa araña. Porque es que florece en la punta de la hoja. Es como tener los ojos y en la punta del dedo. Súper raro. Mire, este. Me va a ir a esta. A enfocar. Y dice, todos los pelitos secos que tiene. Todo eso fueron flores. Y ahí, ¿sabes qué? Les tengo noticias. Va a florecer toda la vida ahí. Toda la vida. Entonces, yo tengo que cuidar muy bien esta planta. Cada hoja la tengo que cuidar como oro. Porque entre más hojas tenga, más flores voy a tener. Entonces, imagínate cómo la tengo que cuidar. No puedo permitir que ninguna hoja se me dañe. Para que la planta siempre se mantenga hermosa y bonita, crecida. Con buen color, con buena floración, con buena productividad. Entonces, ese es mi llamado. Cuidemos por eso la sombra del 60 al 70%. Para que sean verdes, para que sean sanas. Para que no le pase nada a esa hoja. ¿Listo? Ese es uno de los tips más importantes en plorotales. Cuidemos las hojas. Que es parte esencial de la estética de la planta. Y porque como esa hoja va a durar mucho. Pues porque siempre va a florecer en la misma hoja. Yo tengo que tener unas hojas bonitas, buenas. Entonces, esa es la razón de ser de los tips más importantes. Cuando vamos a quitar lo que ya floreció, pues simplemente se quita con una tejerita todo lo seco, todo lo seco, pero sin quitarle ese nudo o ese lugar de crecimiento de flores, ese callo para que siga floreciendo. Si le quitamos el callo, listo, nunca más ahí en ese callo va a volver a florecer. Entonces, o en esos cojines florales, también se le puede decir así. ¿Listo? Entonces, yo espero que te haya gustado este género. Es campeón, es hermoso. Florece dos, tres veces al año o se mantiene florecido. Son unas plantas preciosas. Yo creo que esta planta, que se llama Pleurotalis scoparum. Este Pleurotalis scoparum. Yo creo que ha estado florecido todo el año. Todo el año sin parar. No es la misma flor, sino que bote y sigue floreciendo otra y sigue floreciendo otra. Y seguro, me ha florecido todo el año. Entonces, son plantas que vale la pena que tengamos. Son espectaculares. Hay más de 900 especies diferentes. Animémonos a tenerlas. Son de 15 a 25, para que lo tengamos en cuenta. Si vives en un lugar que aumenta más la temperatura, hay que seleccionar bien cuál es el Pleurotalis para esas temperaturas más extremas. ¿Listo? Bueno, amigos, espero que te haya gustado este género. Espero que lo hayas disfrutado. Mira en este link y busca todos los cuidados especiales de las otras plantas, de los otros géneros que tenemos, porque ya son varios los que tenemos. Y vale la pena que te los mires todos. Porque nuestra única razón de ser, de alma del bosque, es que te fascine, que te apasiones, que te enfermes de pasión por tener estas orquídeas. Hoy estuve hablando con unas amigas que estuvieron en Redland, en Estados Unidos, y yo no había sentido tanta emoción de ellas haber estado y asistido a una feria, a ver plantas, a ver cosas bonitas, a este hobby maravilloso, volverlo más apasionado. Esa es nuestra razón de ser de alma del bosque, es que les fascine todo lo que estamos creando, todo lo que estamos enseñando a cultivar, porque quiero que a ti te vaya bien, que hagas las cosas bien, que te apasiones y sepas hacerlo bien. Es un placer para alma del bosque que nos estés siguiendo, que nos estés acompañando, y cuéntale a tus amigos, difunde esta tarea maravillosa que estamos haciendo de hacer crecer este maravilloso hobby. Hasta pronto.